En esta tarde de toros En esta tarde de toros Disfrutemos esta manga Vamos a ver los caballos Fuertes, mille y buena raza Aperado hasta los dientes Y arrendado hasta las cachas Con piones de valentía Que se apartan un estribo Con la máxima confianza Y es que dan los filos del lomo Con exquisita elegancia Nací y creó en el llano Con carota, carne y pasta Esto es lo que a mí me gusta Una tarde de coleo Y el chicha de unas maracas Un cuatro viejo afinao Y los bordones del arpa Con un bajo parrandero Y el bailar de una muchacha Que revienta un pajarillo Una sabrosa chipola Y un carnaval de comparsas Bailadora y bailadores Con su botella al pan Y cante la música llanera Lo más grande de mi patria ¡Vamos! 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 Que se escuche el bordoneo De primas y tenoretes Que hagan llorar nuestra arpa Con la voz clara y sonora Que hable del llano y su estampa Cante de la maestría Del trabajo y la constancia De rodeiva, querías Y de sabacas Bravías, relancinas y bellacas Que embisten con mucha fuerza Con coraje y mucha rabia Y con los ojos abiertos Y cuidado con las estacas Pero una tarde de toros Pero una tarde de toros Como una linda muchacha Que te endulce, te encariñe Te consiente y te emborracha De rostro acaramelado Y cuerpito de guitarra Así yo me quede limpio Me le afico el efectivo En todo lo que haga falta Si la llego a enamorar Dormiré con la muchacha Y muy seguro me corran Cuando yo llegue a mi casa